Muy buenas a todos chavales, bienvenidísimos a un nuevo vídeo y bueno, en el día de hoy os traigo información Os traigo la información del mapa obviamente porque se ha filtrado ya y os mando también, bueno, lo que os dije el otro día de las moneditas En primer momento nos vamos a ver el mapa, que es lo que más os importa y por eso es lo que estáis aquí Y vamos a intentar adivinar qué es lo que es, porque la verdad es que el mapa de esta actualización es un poquito raro, vamos a verlo Bueno, pues como estáis viendo tenemos aquí el mapa en pantalla gente, la verdad es que es un poco raro Pero yo estoy intentando descifrarlo y yo creo que más o menos sé lo que es, vale Como estáis viendo los colores, un poco oscuro, morado, azul, amarillo Yo sinceramente le pondría como de título al mapa como un Tetris Y vosotros diréis, Samu tú eres gilipollas, sí, le pondría un Tetris porque Como estáis viendo hay unas piezas que son amarillas, que creo que son las piezas Y lo que es azulito creo que es una plataforma Lo que estamos viendo aquí está un poco borroso, vale Como bien sabéis, a Stambel le gusta mucho jugar con la mente de la gente Esto que son aquí los botoncitos son los jugadores Como estáis viendo este de aquí tiene una gorra verde Es verde y como un poquito así más blanquito por abajo Ese es el jugador de Stambel habitual, vale Entonces los jugadores estamos aquí y arriba tenemos las piezas del Tetris Samu, pero que tienen que ver las piezas del Tetris con las personas Yo creo que las piezas van a ir cayendo Vale, no sé si va a ser como en el Tetris Que en la parte de abajo se van a ir acumulando lo que son las piezas Pero obviamente van a ir bajando desde arriba hacia abajo Y como veis hay unos pequeños huecos donde nosotros tenemos que pasar, vale Entonces lo que tenemos que hacer es intentar ingeniarnosla rapidito Pensar y como van cayendo las piezas lo que tienes que hacer es desplazarte obviamente Para que no te pegue la pieza Lo que sí que han filtrado es que el mapa va a ser de eliminación Entonces todo cuadra con el tema del Tetris Yo creo que va a ser así Obviamente van a caer las piezas Y nos van a matar, obviamente nos van a tirar fuera del mapa Yo creo que el mapa estará bastante guay Bastante divertido Podemos hacer grandes torneos dentro de él Y ahora sí, vamos con la segunda información Que muchos ya la sabéis Pero para los que veis el vídeo por primera vez O no os enteráis de lo otro Os voy a ir con la segunda imagen Que también se va a venir en Stambel Y bueno, aquí tenéis la segunda imagen Gente, simplemente son unas moneditas Con el logo de Stambel Samu, ¿por qué nos muestras estos? Porque esto se viene también en la nueva actualización Mucha gente no sabe para qué son las monedas Yo tampoco sé para qué son las monedas Pero bueno, os he dejado una información bastante fresquita Samu, ¿cuándo será la actualización? No han dicho fecha oficial Pero si nos han sacado el mapa Obviamente no hay que pensar muchísimo Que va a ser la semana que viene Va a ser el martes, yo me imagino Martes o miércoles Ojo, que igual nos sorprende Y este fin de semana nos lo sacan Pero lo dudo un poquito, ¿vale? No creo que saquen el fin de semana Porque aún tienen que hacer el vídeo de presentación Y toda la vaina Yo calculo que martes, miércoles o jueves de la semana que viene Saldrá Pero bueno, es una información bastante fresquita El tema de las monedas El tema del mapa Y bueno Que surja la imaginación Y diciéndome por ahí por el chat ¿Qué es lo que pensáis que son las monedas? ¿Qué van a hacer con las monedas? ¿Va a ser para comprar un pase de batalla? ¿Van a sacar un pase de batalla 2.0? ¿Y vamos a ir recolectando monedas? ¿Se va a poder gastar para hacer salas? ¿Se va a poder gastar para pagar torneos? No tengo ni idea Lo único que sabemos es que se vienen las monedas Y el mapa Y bueno, algunas skins que también se filtraron Que bueno, ya obviamente cuando lancen el vídeo de la presentación Ya os lo traeré seguro Si queréis saber toda la información Lo antes posible Como bien sabéis Los creadores de contenido de oficiales de Stumble Como yo Tenemos la información un poco antes que todo el mundo Entonces Si queréis información Suscribiros si no lo estáis Y nada Dejadme un fuerte like Nos vemos en el próximo vídeo, gente Chau 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 Gracias por ver el video.